Música Queridísimos amigos y hermanos, hermanas en el Señor, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Vivencias de Fe. Para mí siempre es un placer poder encontrarme con ustedes cada semana con un invitado diferente que comparte sus vivencias, sus experiencias y lo que Dios ha hecho en su vida. Sean todos bienvenidos y desde ya vamos a elevar una oración al cielo para que nos bendiga, para que nos abra el entendimiento, para que nos hable a través de las experiencias del invitado de hoy, quien es cantante, compositor y el Señor le hizo un llamado y Él aceptó ese llamado y estará aquí compartiendo esas vivencias contigo y conmigo. Así es que no se muevan de ahí porque aquí empieza Vivencias de Fe. Gernis Martín Ortega Santos es cantante, compositor y predicador católico en quien Dios se complace en cosechar muchos y buenos frutos a través de su música y su testimonio. Con el cual va evangelizando a todo el que encuentra a su paso. Nació en Santo Domingo en una familia compuesta por sus padres, casados por la iglesia hace 35 años, y él es el segundo de tres hermanos. En su proceso de crianza ha vivido en varios sectores de Santo Domingo, en donde siempre ha buscado la forma de tener presencia en la vida parroquial, en la vida de iglesia. A pesar de haber tenido una vida desordenada, haber pasado por un proceso de depresión y rebeldía inmerso en las cosas del mundo, de haber vivido una aridez espiritual y de no sentirse útil, retó a Dios para que le mostrara que sí existía y le dejara ver cuál era su voluntad. Dios lo enamoró y tras un encuentro personal con él, hoy le escribe, le canta, le sirve y se declara un ferviente enamorado de su palabra. Actualmente hace vida de iglesia en la parroquia Santa María Reina y en la capilla San José. Toma clases de teología, realiza visitas a enfermos y con un corazón alegre y dispuesto, lleva su música donde lo solicitan. Recibimos en Vivencias de Fe a Gernis Ortega. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo Gernis Ortega! Por fin se dio esta entrevista, que Gernis pudiera pasar por aquí, porque él anda con una agenda súper mega apretada y entonces tuvimos que rogarle casi para que viniera al programa. No, realmente estoy exagerando un poco. Gernis, bienvenido a Vivencias de Fe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes por esta oportunidad. Estoy muy alegre realmente de estar aquí con ustedes compartiendo. Mira, para nosotros es una gran alegría tenerte aquí, porque te vemos muy activo en los medios de comunicación, en entrevista, aquí y allá. Cuéntanos a qué se debe esta revolución de Gernis caminando por los medios de comunicación. Gracias al Señor que la música, el Señor ha abierto puertas y muchas personas también que la han apoyado en los medios. y gente que consume la música. Entonces, debido a eso hemos tenido buena acogida, algunas presentaciones, sea en parroquias, en la televisión, en las emisoras. Y realmente ha sido una gran bendición, que no me lo esperaba, pero gracias a Dios. Eso te iba a preguntar, porque realmente estamos escuchando tu nombre desde hace poquito tiempo y ya tu nombre, donde quiera que haya una actividad, allí va Gernis. Y eso te iba a preguntar si te esperabas este gran éxito que estás teniendo. Realmente, tan pronto no, simplemente cuando traté de servirle al Señor a través de la música, es para complementar realmente esa parte que yo necesitaba y que el prójimo también necesitaba. Pero entonces el Señor ha bendecido y ha querido que la música vaya caminando. De manera que, por esa razón, es que las presentaciones y todo el apoyo ha llegado. ¿Tú desde cuándo estás en el mundo de la música? ¿Desde cuándo tú decides, quiero hacer música y luego das el paso de hacerle música a Dios? En el año 2005, inicié una carrera secular como reggaetonero. ¿Cómo? Señores, escuchen esto, como reggaetonero, nada más y nada menos. Como reggaetonero. ¿Y se te pegó alguna canción? Ya estaba sonando en las mejores emisoras, la de Gómez Díaz, del interior y de aquí también de la capital y otras cuantas me apoyaban. Entonces, a raíz de muchas situaciones que ocurrieron, ya se estaba hablando de firmas, la música tenía un público, mucha gente que me seguía en las redes desde cuando existía el hi-fi y todas esas plataformas. Eran muchas personas que tenía, miles de personas que me seguían. Entonces, ya estábamos esperando un momento de que las canciones ya dieran el momento final. Entonces, no ocurrió porque el Señor tenía su propósito conmigo. Así lo asumo hoy en día que ya puedo ver con más claridad. Entonces, me retiré un tiempo de la música. No quería trabajar música secular. Entonces, hasta que tuve el llamado del Señor y ahí, luego que empiezo a caminar con Él, me enamoro de nuevo de la música, pero ya para el Señor, para evangelizar, y tomo la decisión de grabar. Inicié y gracias al Señor vamos bien. Excelente. Y en ese tiempo que te retiraste de la música, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué hiciste? ¿Aprovechaste ese tiempo? ¿Te formaste? ¿Formaste familia? ¿O qué hiciste? En ese tiempo que me retiré de la música, trabajo era lo que más necesitaba. Formas de progresar, de echar para adelante, con mi familia, muchas situaciones que uno vive. Y hay que ser trabajador, como me enseñaron mis padres, que esa fue una crianza. Tenemos que trabajar sin importar de la situación, nos vaya bien o mal, siempre hay que trabajar. Y es una herencia que tenemos. Mis hermanos son muy trabajadores también. Tus padres Jesús y tu madre, conocida como niña, a quienes también les debes tu nombre. Cuéntanos un poquito de esa combinación que ellos hicieron para que hoy tengas este nombre. Sí, mi padre también se dedica a la música, mi tío, mi hermano. O sea, que vienes de una familia de músicos. O sea, que eso lo traes ya en las venas. También mi abuelo. Entonces, viene esa generación de música. Y entonces, ahí mi padre, como él se dedicaba a la música, él decía, yo quiero ponerle un nombre de artista a mi hijo. Entonces, ahí, como él se llama Jesús, cogió la G de Jesús. Mi madre, su apodo es niña. Cogió la Ni de niña. Y entonces, la R y la S, prácticamente para combinar el nombre, Gernis. Para que sonara más artístico. Gernis. Y ese segundo nombre me puso Martin. O sea, que es Gernis Martin. Excelente. Y de tu vida de infancia, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo eras como hermano, como estudiante? ¿Tienes dos hermanos? Sí. Cuando niño era un joven muy curioso, muy inquieto también. Entonces, en esa infancia, experimentaba mucho mi exterior. Quería conocer. Era de una de estas personas que buscan mucho el porqué, la razón. Entonces, fui creciendo y en ese crecer, prácticamente se fue formando mi personalidad, se fue formando mi fe, que es una de las partes más importantes. Porque mis padres siempre me llevaban a la Eucaristía, aunque me duerman. Aunque se duerman los niños. O sea, que te dormías en misa. Sí, de manera que. Estás haciendo una confesión. De manera que. Gernis se dormía en misa cuando lo llevaban. Es importantísimo que hoy en día los padres lleven sus niños a la Eucaristía. No importa que hagan bulla, no importa. Los niños, dice el Señor, dejen que vengan a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos y nosotros tenemos que parecernos a ellos. De manera que los niños realmente no molestan. Y la fe se siembra desde pequeño para que los bancos de nuestras iglesias en el futuro no estén vacíos. Atención, papás. Yo sé que, yo sé porque lo he vivido. Yo tengo uno de cuatro años que hay que a veces alarle sus orejas. Pero es importantísimo lo que nos comenta Gernis de llevar a nuestros hijos a la iglesia desde pequeños. Porque ya llegará un momento en el que ellos van a crear conciencia. Y es peor tener un jovencito, un adulto que no sabe nada de Dios, a un niño que se ha criado en ese ambiente. Entonces, a ti te llevaban a la iglesia, aunque te dormías, aunque jugabas y todo. Pero algo te quedó. Realmente entendía lo que ocurría. El milagro de la consagración, de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo, es algo que cuando lo adquieres desde niño es más fácil de absorber. Entonces, va contigo y no se olvida. Entonces, esa fe que traemos desde niño. Por eso vemos personas que, aunque no van a la iglesia y están en el mundo, dicen, yo soy católico. Y le dicen lo que sea, no, yo soy católico. Y aún no practican la fe católica, pero se consideran católicos. Pero es por esa tradición que traen desde niños. ¿Cómo era tu relación con tus hermanos siendo niño? ¿Y cómo es la relación con ellos ahora? Bueno, gracias a Dios nos llevamos bien. Tengo un hermano mayor que no se crió mucho conmigo, pero sí tuvimos nuestro momento de compartir. Hijo de mi padre. Y entonces mi hermano menor, que él se crió conmigo. Entonces, nos llevamos bien. Yo era quien lo protegía a él por él ser menor. Y realmente era una relación, nos dábamos mucho cariño, manito, mira esto. Hacían travesuras juntos. ¿Quién era el cabecilla de las travesuras en tu familia? Era mi hermano, era mi hermano. Siendo menor, él siempre buscaba algo y nos metía en travesuras y problemas. Pero eran cosas de niños que uno las recuerda hoy con mucho agrado. Y se agradecen porque recordar realmente es vivir. ¿Te llegaron a poner de castigo alguna vez? Muchas veces, muchas veces. Sí, porque nos movíamos mucho. Los niños en su mayoría son así y hay que comprender esa etapa. Los niños que tienen mucho talento son así porque experimentan su exterior y les gusta practicar las cosas. Entonces, hay que dejar que los niños se desarrollen. Si vemos un niño que tiene esa forma, hay que buscarle a él en que él quemare esa energía para que entonces él se desarrolle físicamente. Porque es que tiene realmente un talento físico que él tiene que llevar a cabo. Y es la forma en la que los niños van desarrollando el talento que luego exhiben cuando adultos, experimentando. Para nosotros es otra cosa los adultos, pero para ellos es experimentar, escudriñar y así van aprendiendo. Y en la escuela, ¿cómo eras de estudiante? ¿Recuerdas? Herni era un buen estudiante. Absorbía la cosa rápido. ¿Dónde estudiaste? Estudié primero en el colegio Profesor Acevedo Copra, en Los Minas. Luego, entonces, cuando nos mudamos a la carretera Mella, estudié en el Colegio Cristo de los Milagros y en el Colegio Divina Providencia. Que eran colegios católicos, que ahí también toda esa formación cristiana que nos dan, que debe mantenerse hoy en día, realmente eso hizo la gran diferencia porque nos ayuda a nosotros en el camino no extraviarnos ni hacer cosas indebidas, porque ahí conocemos realmente el mandato de Dios y aprendemos a diferenciar lo bueno y lo malo. Se desarrolla más nuestra conciencia cuando estamos en un colegio de vida cristiana. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa de este programa, pero a ustedes les invitamos a que se queden porque este programa apenas comienza y Hernis tiene mucho que contarnos, así es que no se vayan. Estamos de vuelta en Vivencias de Fe. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Hoy hablamos con Hernis Ortega, quien es cantante, compositor, predicador, católico, y estamos conociendo un poquito más su vida a profundidad. Ya en el segmento anterior hablábamos de su vida de familia, de los fundamentos que fueron insertados en la vida de Hernis desde muy pequeño, quien conoció a Dios y va a la iglesia, aunque medio se dormía, pero algo se le quedó porque hoy es un gran predicador, es un cantante a quien el Señor le hizo un llamado. Hernis, tú fuiste a la universidad, te graduaste, ¿qué carrera estudiaste? Fui a la universidad, estudié solamente tres cuatrimestres de ingeniería en sistemas. No continué por la situación de los recursos que no podía en ese momento, mi padre tampoco estaba en la condición de ayudarme. Y también por otra parte, antes de eso hice el bachiller técnico de misión informática, donde estudié programación, di también diseño de página web en el ITLA. Y entonces en medio de no poder continuar la universidad, en el Infotec hice alrededor de 12 cursos tratando de buscar técnicamente un complemento para poder realizarme y lograr trabajar y echar adelante. Esa fue una forma de desahogo que busqué porque no podía quedarme ya totalmente simplemente siendo bachiller, sino que la parte técnica me complementara un poco. Y entonces llegaste a trabajar en esa área de la parte técnica, ¿pudieras contarnos alguna experiencia de trabajo que hayas tenido en esa área? Sí, en la parte de informática trabajé en proyectos digitales en la oficina técnica de transporte terrestre durante tres años. Entonces también trabajé como digitador hace varios años allá. Y trabajé en Claro como coordinador de despacho de la zona este, donde me manejaba a nivel técnico. Entonces ahí también aprendí la parte de instalar, reparar internet, telecable, teléfono como técnico. De manera que me desarrollé bastante en esa área y llegué a tener un buen puesto como coordinador de despacho. Y actualmente entonces ya eres empresario, decidiste montar tu propia empresa, pero no tiene nada que ver con esos cursos o por lo menos con la parte digital y de informática. Ahora, cuéntanos un poco. Todos esos cursos realmente nos complementan. Porque incluso cuando estamos en el colegio que nos ponen a hacer educación física, si te toca trabajar en un octavo piso, el día que el ascensor se dañó, entonces tienes que subir. Y eso nos ayuda a no ser perezosos. O sea, todo tiene su razón de ser. Y esos cursos técnicos me ayudaron para yo entender la formación de esos cursos, valorar realmente el conocimiento y querer trabajar y emprender. Entonces a razón de eso me siento con la capacidad. Y aún estando en Claro, yo oré al Señor y le dije, Señor, dame una manera de que yo pueda iniciar algo propio y sustentarme para echar para adelante. Tú sabes que yo te estoy sirviendo de corazón y necesito por lo menos tener esa tranquilidad en esa parte. Entonces ahí yo escucho una voz, literal, que estoy en la oficina y me dice puertas y ventanas. Yo estoy solo en la oficina, pero miro para atrás porque escucho y digo, oh, pero ¿quién está ahí? ¿Qué pasó? Entonces no me responde nadie. Cuando lo escucho por segunda vez, me dice puertas y ventanas. Y yo voy, ya estoy algo preocupado. Digo, pero alguien habló. Entonces dije, bueno, yo estoy solo aquí, está todo cerrado. Entonces ahí entendí y dije, bueno, pero quizás es el Señor que lo que le estoy pidiendo. Él me está respondiendo. Entonces ahí fui y busqué un préstamo. Ahí yo, como dice mi canción, caminé en fe. Fui y busqué un préstamo al banco de 20 mil pesos, compré mi hierro, hice mi letrero yo mismo. Pero ya tú tenías conocimientos de ventanas por los cursos que ya habías hecho. A los 17 años yo fui encargado, ayudante de un almacén de ventanas y luego pase a encargado de almacén por el desempeño. Entonces más adelante fue cuando llegué a Claro, pero ya yo trabajaba en ventanas desde los 17 años. Entonces ahí cuando escucho esta voz del Señor, digo, yo es el que me está hablando y tengo que actuar por fe. Si ese Dios va a prosperar, si no, no pierdo nada. Una experiencia más. No pierdo nada y entonces ahí actué en fe, hice mi préstamo, compré todos mis taladros, mis herramientas. Yo mismo, como verdad, con diseño gráfico, diseñé mi brochure, mi tarjeta, hice el logo de mi negocio también, todo gracias a Dios. Y entonces hay algo muy importante, que cuando nosotros actuamos así, ya Dios lo sabe, porque Él tiene un momentico especial para cada hijo suyo y entonces Él bendijo mi trabajo. Recuerdo que no tenía trabajo y a todo el que hablaba le decía, mira, yo trabajo puerta y ventana. ¿Cómo sentiste la bendición de Dios en ese momento? Todo donde yo iba y hacía un trabajo de ventana, el trabajo quedaba bendecido. Inmediatamente vendía mucha gente a preguntar, ¿quién hizo ese trabajo? Yo quiero que esa persona me haga el trabajo. Y ahí pedían mi número y las personas me recomiendan. El trabajo ya al año, ya yo dejé de hacer publicidad porque las personas de boca en boca me iban promocionando mi negocio. Que les agradezco bastante a todas esas personas que confiaban en mí, porque cuando recomendamos tenemos el temor de que alguien quede mal. Pero por esa parte Dios bendijo a través de muchas personas porque Él lo dispuso que fuese así. Y así mismo se llama tu negocio. Ortega Puertas y Ventanas. Ortega Puertas y Ventanas. Ya ustedes saben, señores, si necesita, Él no solamente canta, predica, compone, también Él trabaja con Puertas y Ventanas. Y de hecho, ¿actualmente tienes a alguien que trabaja contigo o eres tú solo la empresa? Tengo mi negocio, gracias a Dios. Mis dos hermanos, ya los enseñé a trabajar Puertas y Ventanas. Ellos son especialistas en cristales también. Y actualmente hay el hermano Juan Pérez, que es mi mano derecha. Él también ahora está incursionando. Ya en esta semana instaló sus primeras tres ventanas. De manera que también somos canal de bendición y me siento muy contento por eso. Porque lo que Dios nos da, debemos tratar de que los demás también lo aprovechen. Claro que sí. En medio de todo lo que has vivido, hemos sabido, porque así nos lo comentaste fuera del aire, que tuviste un, a pesar de ya conocer de Dios, porque lo conociste desde muy joven, tuviste un momento de aridez, quizás de sequedad, de que sentías como que Dios no estaba contigo. ¿Puedes contarnos cuándo ocurrió ese momento exacto en tu vida? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Sí. El momento de la aridez espiritual, ya yo estaba en el camino de Dios. Estaba en mi capilla, San José de Mandinga, en el equipo de liturgia, sirviendo. Entonces llega un momento que somos puestos a prueba. Llega un momento en el que ya vemos que se vuelve hasta monótono. Entonces decimos, pero yo quiero ser útil, yo quiero ir a la cárcel, a servir, yo quiero hacer algo. Y es donde el cristiano se siente realizado. Y en medio de esa aridez espiritual, recuerdo que yo le decía, Señor, hay posibilidad de que en mi vida de cristiano, que tú me des un escalón más para yo sentirme útil, porque me siento estático. Entonces ahí terminó la conversación con el Señor. Y resulta que ya al otro día el Señor me estaba dando respuesta, pero yo no sabía. Pero ¿cuál es la clave, Gernis? Cuéntanos, porque tú le hablas al Señor y ya al momento, al instante, ahí está la respuesta. Sí, dice el Señor que lo que uno pide, que lo den ya por hecho. Pide y se te dará. Que crean que ya lo recibieron y así sucederá por la fe. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Entonces al otro día que estoy viviendo esa aridez espiritual y estoy en medio también de una depresión, le digo a mi madre, yo necesito ir a la Eucaristía a diario, porque era insoportable lo que estaba viviendo en mi vida. Entonces me trancaba en mi habitación y todos los días leía los salmos y hacía alabanza y escuchaba los evangelios. Entonces mi madre me llevó, me dijo, bueno, hoy no hay misa en la capilla, tienes que ir conmigo a la parroquia Santa María Reina. Y le digo, yo, no mami, yo no quiero ir para allá. Me dice ella, y no es una misa lo que tú necesitas. Y le digo, yo sí. Cuando lo pienso, digo, bueno, es una misa, vamos para allá. Y cuando vamos ese mismo día me ingresaron al coro Santa María Reina. Ahí tuve una participación, dos años enamorándome de la música de nuevo para el Señor. Entonces tenía mi situación de mi aridez y ahí los hermanos, que la mayoría eran de Mauns, me dicen, tú eres de Mauns. Y cuando me dicen, tú eres de Mauns, yo no comprendía. Yo le digo, sí, yo me sé el evangelio. Y decían, tú eres de Mauns. Y así todos lo hacían. Yo decía que no. Y entonces yo le dije al Señor que si en seis meses Él me podía dar ese nuevo escalón. Y duraban exactamente seis meses lidiando conmigo, buscándome la manera. Y yo me negaba. ¿Hay alguna razón por la que tú te negabas a aceptar, a hacer este retiro, a aceptar al Señor nuevamente en tu vida, a pesar de que ya estabas en el coro y estabas sirviendo? Tenía muchos compromisos laborales, pero también tenía deudas familiares que yo tuve que asumir por el bien del núcleo familiar. Entonces, en medio de esa situación, tengo que responder, porque fue lo que, era mi convicción, la crianza que tenía, de que la familia tiene que apoyarse en la buena y en la mala. ¿Qué pasó en tu familia que tuviste que endeudarte de esa forma? Bueno, hubo una situación que involucró la casa, asunto que tenía que ver con préstamos y realmente estaba prácticamente impagable la situación. Y entonces, le pedí al Señor discernimiento. En ese momento, me tocó a mí tomar el frente y prácticamente respaldar a mis padres que me habían dado un apoyo desde niño. Quizás no tanto en lo económico, pero la crianza se agradece bastante. Entonces, en medio de esas situaciones, yo tuve que asumir. Y gracias al Señor, ya quedan seis meses para que concluya esa situación. O sea, que todavía, al día de hoy, estás con esa responsabilidad, asumiéndola desde ese entonces. Sí, fue un compromiso a cuatro años y gracias al Señor, ya podemos ver el horizonte. Él bendijo bastante, tenía bastante trabajo y por eso le decía, no, yo no puedo, yo no puedo hacer, comprometerme con ese retiro. Pero a los seis meses, entonces, había un sacerdote allá que me dijo, con mucha amabilidad y sencillez y humildad, me dijo, ay, hermanito, ¿cómo va a ser que usted no ha hecho el retiro? Deme su número y vamos a hablar. Y fue como tan amable la forma de él que le dije, hermano, ya, lo voy a hacer, no me diga más. Y entonces ahí, cuando voy al retiro, inmediatamente caigo en cuenta, como Pedro cuando negó al Señor. Hace seis meses que yo tuve mi conversación con el Señor. Y este es el escalón que el Señor me había dado. Viví mi retiro de Maús, que fue algo para mí. Pero eso vamos a hablar después de esta pausa, Gernis, porque realmente el Señor estuvo grande contigo, ha estado grande contigo y te sigue ayudando, te sigue guiando. Pero quienes están ahí en sintonía con nosotros, no se van a mover. Luego de la pausa, Gernis nos va a contar lo que se pueda contar, Gernis. Recuerda que lo que en Maús se hace, en Maús se queda. Así es que ustedes no se vayan, ya regresamos. Estamos de vuelta en Vivencias de Fe. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte a ti que estás ahí en sintonía, que estás disfrutando de este espacio, ya sea a través de Televida, el canal católico de la familia, o a través de cualquier plataforma por donde nos estés viendo. El Señor te bendiga grandemente y siempre te acompaña y siempre, siempre esté contigo, llenando tu vida de bendiciones. En este programa estamos conversando con Gernis Ortega, quien es mi hermano de Maús. Yo me siento muy feliz y contenta. Y quienes son en Maús saben la alegría que nos embarga siempre que nos encontramos con alguien que comparte esa misma alegría de haber caminado con Jesús y haberlo descubierto a él al partir el pan, como esos hermanos de Maús. Entonces, Gernis viene contándonos su historia de vida y ahora nos va a contar sobre ese momento en el que él abrazó verdaderamente la fe luego de haber realizado su retiro de Maús. Gernis, lo que se pueda contar. Sí. En Maús realmente logré ese escalón que le había pedido al Señor. Le encontré una razón por que Maús es servicio. Y entonces ahí yo entendí realmente que esa parte me hacía falta para complementar. Y una gran bendición decirle a Maús que ha sido el mayor regalo que yo he recibido dentro de la iglesia porque Maús me ha complementado y que Maús nos enseña a vivir de nuevo. Realmente es así y los hermanos de Maús que nos están viendo saben por qué lo digo. ¿Hace cuántos años aproximadamente que viviste tu retiro? En el 2017, ya vamos para cuatro años tenemos en Maús. Y desde entonces has decidido caminar este trayecto de la mano de Jesús y ¿qué sientes tú que has ganado luego de haber aceptado nuevamente a Jesús en tu vida? Lo he ganado todo realmente y no he perdido nada porque he ganado muchos hermanos, muchos amigos, he ganado una nueva forma de vida y no he perdido nada porque en este tiempo que yo estaba en el mundo mi testimonio se estaba fabricando para que muchas personas pudiesen hoy conocerlo, cambiar y llegar a los pies de Jesús. De manera que a veces decimos yo perdí 25 años de mi vida. No es así porque los testimonios más impactantes son esos realmente, los que las personas están lejos de Dios y cuando todo parece perdido, entonces ahí llega esa luz de Cristo que nos llama, que nos toca la puerta y cuando nosotros abrimos la puerta nos transforma la vida. ¿Cómo sentiste tú el respaldo de tu familia luego de haber vivido este retiro de Maús y decidir que te ibas a lanzar como cantante solista para cantarle a Dios? ¿Qué dijo tu familia? ¿Cuál fue su reacción? Fue un respaldo unánime realmente porque la familia tiene fe y lo que ellos más querían era que yo me realizaba en el camino de Dios ya que había iniciado. Ese apoyo siempre estuvo ahí desde el primer día y hasta hoy se mantiene. Siempre ellos están hablando de las canciones, me preguntan del estudio de teología, cómo va la iglesia y entonces es un apoyo que realmente nos motiva. Les digo a la persona que cuando tengan una persona que ya esté en el camino de Dios, que no lo juzguen, que son personas humanas, que sufren tentación con altas y bajas, pero esas personas realmente van de la mano de Dios y en el momento que Dios lo disponga, esa persona se va a completar, se va a perfeccionar en su vida de cristiano porque sabemos que la vida del cristiano es de toda una vida. A veces llevamos una vida desordenada durante un tiempo, pero el Señor dispuso que fuese más adelante cuando esa persona pudiese salir vencedor porque sabemos que el enemigo siempre está presentándose para pedir pruebas para nosotros, para acusarnos y para que nosotros caigamos. Entonces vamos a tener un poco de tolerancia, de paciencia con esas personas que se dedican a servirle a Dios. Tú estás estudiando teología, pero ¿cómo nace en ti esa idea, esa intención para formarte en esta área? Que no es tan común entre nosotros los feligreses, que servimos a Dios y que pertenecemos a diferentes ministerios, pero estudiar teología es algo mucho más profundo. Sí, hay personas que me dicen, pero tú pudiendo irte a concluir tu ingeniería en sistema, estás dedicando cuatro años a la teología. Realmente es que cuando uno tiene una convicción de Dios diferente, ya uno entiende que todo pasará. Y es muy bueno tener una profesión, pero es mejor todavía tener al Señor, llevar la palabra, llevar el mensaje, llevar un cambio a las personas, porque sabemos que hay incluso personas que tienen títulos, pero no conocen de Dios y quizás no llevan una vida con el prójimo como debe de ser. Entonces, para mí, el servirle a Dios cuenta bastante, sin inhabilitar cualquier profesión, pero esta es una profesión que para mí es la más grande que podemos hacer, de conocer lo que el Señor Dios quiere con nosotros para mostrárselo a los demás. ¿Y cómo van esas clases? ¿Cómo te sientes? ¿Fue una decisión acertada? ¿Has sentido la tentación de abandonar eso? Porque quizás es complicado, no lo entiendes, o por el contrario, ¿te ha gustado y te sigues enamorando más de la teología? Me sigo enamorando cada vez más y realmente han pasado ya dos años. Ahora reciente acabo, hace dos martes, de entrar a la cristología. Y es una bendición. Mientras más vas avanzando, más te enamoras del Señor, porque ahí entienden, hay personas que nos dicen, yo quiero saber cuando hablan 300 años después de Cristo o 300 antes de Cristo. Entonces, eso es, nos ordenan nuestro conocimiento de la Escritura y si no conoces de nada, te van enseñando paso por paso a conocer. Y ya sabes realmente en qué año fue Moisés, en qué año fue Abraham. Y te ubicas sin problema en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De manera que es una gran bendición y hay que valorarlo. Yo lo valoro bastante porque realmente me ha sumado. Y ya le puedo a la persona orientar. Hay personas que tienen un problema, pero cuando conocemos esas cosas, ya nosotros les podemos replicar y sacarlo de un error. Y dice la palabra que quien haga que los demás se arrepientan o cambien de su error, hace que se perdonen muchos pecados, incluyendo los propios. Entonces, yo me deleito en ayudar a los demás. Tú eres compositor, además de cantar tus canciones, porque todas las canciones que interpretas son de tu autoría. Quizás tenga que ver este estudio de la teología con tus momentos de inspiración. ¿Andas buscando poder inspirarte más en la palabra de Dios para seguir componiendo? Sí, mientras más profundizamos en la palabra y la conocemos, más poder tienen nuestras letras, nuestras canciones, incluso nuestro modo de cantar. Porque todo eso nos llena de espiritualidad, de conocimiento. Entonces, cuando fundamentamos nuestra fe, ya nosotros vamos con más propiedad a nosotros decirle, mira, y tenemos el por qué, el dónde y el cuándo de las cosas. Entonces, ya pasamos a ser como Apolo, que habla la Escritura en los tiempos del apóstol Pablo, elocuentes. Entonces, dice que Apolo, con su elocuencia y su conocimiento de la palabra, él hacía que muchas personas se convirtieran, porque las personas podían digerir la palabra de Dios, el mensaje que él llevaba. Entonces, hoy en día necesitamos mucho Pablo, mucho Apolo, que vengan a traernos eso que la gente necesita. ¿Cuántas canciones ya has escrito? Más o menos un estimado. Yo sé que hay algunas que están en producción, que están ahí en ese cuadernito. ¿Tienes un cuadernito, me imagino, con el que escribes ahí cuando te despiertas de madrugada? ¿Cómo te llega la musa y en qué momento? Me llega fácil. Yo digo que es un regalo de Dios, porque me llega fácil en cualquier momento, obra, lugar. Y entonces ahí yo anteriormente las digitaba, tenía esa facilidad de digitar rápido, antes que se me olvide la inspiración. Y entonces ahora ya tengo facilidad. Entonces lo que hago es que grabo en nota de voz con el grabador. Utilizando la tecnología. Y entonces ya ahí está grabado letra, el tiempo, la armonía, todo ya ahí. Entonces se facilita. Cuando la escucho de nuevo, ya no es lo mismo que si la escribí, sino que ya está grabada y no se me olvida. Y entonces recobro esa inspiración inicial y puedo continuarla si no la completé. ¿Y más o menos cuántas canciones ya tenemos listas, algunas ya grabadas y otras en producción? Yo diría que son alrededor, porque no me he detenido a contarlas, porque hay algunas que están en término medio. Algunas 25 por ahí deben haber ya almacenadas. ¿Tienes la intención de, me imagino que sí, de sacar tu primera producción? Sí. ¿Para cuándo más o menos podremos esperar esta primera producción de Germis? Con Dios delante, esa primera producción estará lista en este año. Los planes de Dios son perfectos, ¿me entiendes? Entonces yo no sé el tiempo exacto. Pero con Dios delante, espero que antes de la mitad del año ya esté lista, si Dios lo permite así. Y así será, porque yo sé que todos los que están conectados con nosotros van a orar para que así sea, para que Dios abra los cielos y se derramen grandes bendiciones sobre ti, para que sigas cambiando vidas, para que sigas llevando el Evangelio a través de tus letras y a través de tu música. Nos vamos a nuestra última pausa, pero ya regresamos para conocer un poquito de lo más reciente que tiene Germis, que está sonando actualmente, tanto en la radio como en las redes, y también cómo encontrarlo a él para seguir su música y para cada vez que salga algo nuevo, darle ese me gusta. Así que ustedes no se muevan, que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe, hablando con Germis Ortega, quien es cantante, compositor y quien predica la palabra de Dios, quien se está formando para llevar el mensaje de una manera más clara, para evangelizarte a ti, evangelizarme a mí a través de su música, a través de sus letras. Y me gustaría saber, Germis, porque llevas toda una vida en el área de la música, pero ¿hay alguna dificultad o alguna situación que te haya llevado a tener que hacer un esfuerzo mayor en el área de la música, en el área del canto? Sí, yo soy asmático de nacimiento, así lo dice el doctor, entonces la parte de la respiración, desde niño realmente él dijo que tenía que estar en aire acondicionado para poder durar un poco de tiempo, pero que él no garantizaba realmente el tiempo que yo pudiese tener, porque mis pulmones estaban muy débiles y entonces, para la gloria de Dios, ya hace 35 años, había veces que la respiración me faltaba, que tenían que ingresarme, me apretaba, pero gracias a Dios realmente ya estoy controlado y gracias al Señor, aunque a veces se complica un poco por esa condición de vida. ¿Haces crisis, has hecho crisis en medio de tu profesión del canto? Cuando niño la hacía, ahora no, ahora simplemente a veces es un poco, pero eso realmente no me impide realizar el servicio a través de la música. Y me imagino, como todo buen cristiano, que esta situación tú la encomendaste a Dios y que por eso hoy podemos decir que puedes hacer un buen servicio sin que esa situación, sin que esa condición te lo impida. También tengo entendido que pasaste por un proceso de salud bien difícil a raíz de un accidente que tuviste. Cuéntanos qué pasó y cómo pudiste sobrepasar esta dificultad. Si fue un accidente, estaba laborando en ese entonces un vehículo, una camioneta, y entonces yo iba manejando, dirigiéndome donde un cliente. Entonces resulta que tenía el cinturón de seguridad defectuoso, la camioneta. Entonces la puerta, yo corriendo, se abrió. Cuando la puerta se abrió, ¿Tú ibas manejando? Yo iba manejando en una curva, que es algo realmente muy peligroso. Y cuando iba en una curva, entonces ahí la puerta se abrió. Yo la tomé de las manos rápido, pero entonces la puerta me aló hacia afuera y ya yo tenía el cuerpo, la mitad de mi cuerpo afuera. Entonces cuando me veo entre la puerta y el guía, ya yo decido que mi salvación está en tratar de entrar hacia adentro. Pero el guía estaba muy suave, estaba hidráulico. Entonces cuando yo traté de hablar, el guía lo que hizo es que se volteó completo hacia la derecha. Y entonces, así mismo como ella cogió hacia la derecha, así mismo el vehículo me arrojó por los aires hacia la izquierda. Recuerdo que en ese momento yo me encomendé a Dios. Yo le dije, Señor, en tus manos. Entonces en esa situación difícil en mi vida, ahí hubo un milagro. Yo recuerdo que cuando iba en los aires volando, veía la calle, veía los palos de luz, veía la casa, veía el cielo, dando vueltas. No sabía realmente ya qué iba a ocurrir en medio de esa situación. Pero di vueltas y vueltas y yo digo que el mismo Dios me protegió. Porque solo tuve unos guayones en las manos, en la espalda. Y algo que realmente cuando yo caí, que el Señor me protegió, rápidamente me paré. El Señor me dio fuerza y el que trabajaba conmigo, el ayudante, quedó dentro del vehículo. El vehículo se estrelló en un poste de luz cuadrado de concreto y se desbarató completo. Entonces la persona que estaba conmigo se golpeó en el rostro y hubo que llevarlo a reestructurar con un masilo facial. Y fue un momento muy difícil que yo viví en el que fue un milagro de Dios. ¿Hace cuántos años ocurrió eso? ¿Ya estabas en los caminos del Señor? Sí, eso hace alrededor de tres años. O sea, que fue reciente prácticamente. Sí. ¿Te tuvieron que internar? ¿Pasaste por algún proceso difícil? No, solo me curaron los guayones y a él sí hubo que hacerle una cirugía en el rostro. Pero gracias a Dios se recuperó muy bien. Y nada, Dios es grande porque si no hubiese sido por él, hoy yo no estuviera aquí. Y te damos gracias por eso, Señor, porque preservaste la vida de tu hijo, quien hoy puede dar este testimonio para que todos nosotros creamos, creamos en ti, creamos en que cada día tú sigues haciendo milagros. Hernis, estás teniendo muchísimos éxitos con la música que estás produciendo, colaboraciones súper interesantes. Ahí vemos a Alba Pantaleón, vemos a Enrique Félix. ¿Quiénes más están colaborando contigo en tu música, en lo que estás haciendo? Tenemos una canción que ya gracias a Dios está grabada con mis hermanos de Renovado EC, Alexi y Starling, muy juvenil, muy contagiosa. Estamos en proceso del video para entonces lanzar esta canción. De manera que el Señor sigue poniendo y yo simplemente estoy agradecido porque Él ha estado grande conmigo. Claro que sí, el Señor va a seguir poniendo otras personas, otras colaboraciones y sabemos que tu música va a llegar muy lejos. Y a propósito de llegar, ¿dónde te ha llevado tu música, además de las parroquias? ¿Dónde te has presentado? Vemos muchísimas fotografías tuyas en figureos por ahí con gente de nuestra iglesia, en diferentes actividades. Donde quiera que te llaman, ahí asistes. Sí, el próximo fin de semana estaremos en la parroquia Santa Mónica con los jóvenes, la pastoral juvenil, impartiendo un retiro. En esta semana estuvimos en la Capilla San José de Mandinga, en la Novena San José, donde nos estamos presentando, que también hay otros hermanos que han estado ahí, gracias al Señor. Y nada, el Señor está haciendo una reprogramación, una agenda de servicio, porque realmente le he dicho que sí, así que donde Él me lleve, ahí yo voy a estar. ¿Cuáles son esas personas puntuales a quienes tienes que agradecerle en tu vida por tu carrera, por tu formación, por lo que eres hoy día? Mis padres, en primer lugar. Claro, luego de Dios. Ellos me han apoyado bastante. Ellos han estado ahí, musicalmente y en lo personal. Mi madre, en lo espiritual. Siempre orando ahí, las madres, dándole a las rodillas para el bienestar de los hijos. Ella es la roca de la fe, de la oración en mi casa. Aparte de ellos, también le agradezco bastante al equipo de liturgia de mi Capilla San José, que son mi familia y ellos fueron los que me acogieron desde un principio, mi comunidad madre. Allá agradezco a Fray Demetrio de la Cruz, que fue el que me recibió en ese momento. Agradezco también a Fray David, con sus formaciones profundas espirituales. A Fray Pedro, a Fray Atilio. Son tantos realmente los hermanos. Agradezco también al padre Rafael Santana Durán, que fue uno de los propulsores para que yo llegara a Emmaus. Y también a Juan Pérez, que es mi hermano y con él también he crecido bastante. Una hermosa amistad. Y a Carlos Santos, que me ha encaminado en estos caminos, porque ya gracias a Dios también ahora soy el subcoordinador allá de Emmaus, Santa María Reina. Y hay que agradecer a esas personas que nos han mostrado el camino, para que nosotros podamos continuar y también ayudar a otros. ¿Cómo apareces en las redes para que nuestros amigos te puedan seguir? En todas las plataformas, en las redes, estoy como Gernis Ortega Music. Me pueden buscar. Ahí está, para que sigan su música, para que se enteren de todo lo nuevo que él está preparando, para que no se pierdan el mensaje del Señor a través de la música que Gernis compone y que canta. Entonces, me gustaría que ya tenemos que despedir el programa, pero antes de irnos, quisiera un mensaje tuyo para toda la gente que está en sintonía, personas, los jóvenes sobre todo, tú que eres bastante joven y que estás en estos caminos del Señor. ¿Qué le puedes decir a toda esa juventud que nos sigue, a toda la gente, nuestra gente querida, que quizás están pasando por un momento de dificultad, un momento de tribulación y se sienten desesperanzados? Decirle a los jóvenes que así como tú estás en el mundo, así como tú estás probando los placeres de la vida, yo en un momento estuve ahí también y los probé, pero realmente no encontré sentido a mi vida y lo encontré únicamente en Cristo. Así que más que darle una oportunidad a Cristo, dártela tú mismo de conocer el proyecto de vida, el propósito que Él tiene para ti, te aseguro que no te vas a arrepentir y que vas a encontrar realmente cómo salir de cualquier situación en la que te encuentres y decirle también a todas las personas en general, sin importar la edad, especialmente a los que están también ya dentro de la iglesia, que se sobrelleven mutuamente, que se consideren que se amen y que sean uno como el Señor Jesús y el Padre son uno. Bueno, pues agradecerte Gernis por haber sacado este espacio de tiempo, por haber aceptado el llamado a propósito de tu tema más reciente que se titula a sí mismo, el llamado, este llamado que Dios te hizo a compartir tu testimonio a través de vivencias de fe. Deseamos para ti muchísimos éxitos en lo adelante, en tu carrera y a ustedes pedirles que sigan orando por este canal que lleva tantas bendiciones a toda la gente que lo sigue, pedirles que sigan orando por los productores, por los técnicos, por todo el equipo que aquí trabaja y también que sigan orando para que el Señor siga llevando nuestro país adelante, derramando paz y muchas bendiciones. Cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana en una nueva entrega de vivencias de fe. Bendiciones para todos.